Asegura Germán Cervantes Ayala, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, opera actividad en el 97% de las escuelas del Estado. Señaló que de las 800 escuelas en el Istmo de Tehuantepec, que fueron catalogadas como no habitables debido a los daños por los sismos, 400 han sido reubicadas para reiniciar actividades de manera normal, mientras que el 50% restante se mantiene sin actividad. Agregó que por este motivo ya existe un convenio firmado con el gobernador del Estado, Alejandro Murat Dinojosa, con los 41 presidentes municipales de las comunidades afectadas, esto para aplicar la cantidad de 40 millones de pesos que permitan rentar los espacios para reanudar las clases antes de las vacaciones del mes de diciembre. En el Estado de Oaxaca, el 97% de las escuelas están funcionando ya de manera regular. En el Istmo tenemos cerca de 800 escuelas que fueron catalogadas por protección civil como no factibles porque tienen algún tipo de riesgo, alguna barda que se puede desplomar, algún salón y no podemos utilizarla. De esas ya logramos reubicar a 400, cerca de 400 escuelas y nos quedan 400 escuelas por reubicar. Hicimos la semana pasada un convenio con los 41 presidentes y presidentas municipales en donde el gobierno del Estado, el maestro Alejandro Murat, aporta la cantidad de 40 millones de pesos para que se puedan rentar o habilitar espacios para que el 100% de los niños antes de irnos al periodo de vacaciones de diciembre tengan un espacio escolar y en el mes de enero estemos arrancando en la totalidad. Cervantes Ayala mencionó que el Yosifet ha dado un tiempo de reconstrucción de las escuelas de tres meses durante el periodo de diciembre a marzo, por lo que dijo se encuentran trabajando para rentar espacios dignos donde puedan ser reanudadas las actividades escolares de las 400 escuelas restantes. Agregó que en ninguno de los planteles afectados se tiene el riesgo de perder el ciclo escolar, ya que se han implementado estrategias con los docentes como círculos de asesoría y aplicación de clases para los días sábados durante los cinco meses restantes para concluir el ciclo escolar con normalidad. Tendremos aulas y espacios temporales, la Secretaría de Infraestructura a través del Yosifet nos ha informado que la reconstrucción de escuelas se llevará entre diciembre y hasta el mes de marzo, es un proceso que necesita un tiempo, por lo tanto entonces estaremos rentando espacios de aquí a este tiempo para que se nos vayan habilitando las escuelas y regresar a los niños a los espacios que les corresponden. Justamente este recurso es para que los lugares que tengamos sean lugares seguros, tanto para los niños como para los maestros y estamos en ese trabajo. ¿Y cómo perderá el ciclo? No, en ninguna escuela vamos a perder el ciclo escolar por esta contingencia, estamos trabajando arduamente. Afortunadamente, insisto, ya una cantidad muy importante, cerca de 600 escuelas del Istmo están trabajando ya normalmente, nos faltan estas 400 por reubicar y lo estaremos haciendo en los próximos días. Con imágenes de Alfonso Morales, para MBM Televisión, Rafael Ventura.